En esta temporada 2 de Los Juegos del Cumplimiento, te platicaré en 14 episodios los 14 pasos para implementar un programa de cumplimiento en tu empresa. Síguenos, suscríbete a este canal. En la temporada 2, Los Juegos del Cumplimiento, el sexto paso a abrir canales de denuncia en este episodio 7. Los canales de denuncia internos son fundamentales para poder notificar aquellos delitos o acciones ilícitas que se realicen dentro de la organización. En un programa de anticorrupción o antisoborno, va a resultar esencial que el canal de denuncia exista con diversas formas para denunciar, esto para aumentar las probabilidades de que obtengas información con mayor calidad, incluso que obtengas mayor información. Hay una serie de clasificaciones, pero para acercarnos a una primera clasificación de los tipos de informes que se llevan a cabo a través de estos canales de denuncia, pues tenemos estos tres. Los informes abiertos, los informes confidenciales, los informes anónimos. En los informes abiertos se habla de la información que es pública, que no tiene restricción alguna y que se puede conocer quién es el denunciante, es decir, no existe reserva respecto a su identidad. En los informes confidenciales, generalmente empleas la asesoría o el acompañamiento de profesionales o investigadores que sí conocen la identidad del informante, pero no la comunican, es decir, tratan de reservar esa información. Claro, esto depende mucho de que el denunciante así lo solicite. Y en el caso de los informes anónimos, bueno, pues esta información es suministrada, pero no sabemos cuál es la identidad del denunciante. O sea, definitivamente no tenemos idea, incluso en este caso, pues los investigadores, los asesores, los que acompañan, deben de ser mucho más exigentes en la recolección de las evidencias para respaldar los hechos que están denunciando o informando. En los tipos de canales de denuncia siempre se va a identificar el objetivo que persiguen y la competencia. Generalmente nosotros identificamos tres grupos, los canales internos, los externos y los públicos. Y uno de los puntos más importantes para que un canal de denuncia sea exitoso, es que cumpla por lo menos con estos cuatro elementos. Que sea accesible, que sea confidencial, que sea seguro y que sea eficiente. Y aquí te vas a preguntar de qué manera pueden acceder estos canales de denuncia las personas que forman parte de nuestra corporación como colaboradores internos o externos. Bueno, pues se hace a través de escritos, o sea, a través de un buzón que tú pongas o una oficialía que pongas en tu establecimiento, que sea oral a través de una entrevista, de una llamada telefónica, por celular o por línea, de una comunicación que se haga de manera oral. O en su caso, lo que actualmente se está implementando con mayor fuerza, los medios digitales, los chats, las cuentas de correo electrónico, incluso las plataformas digitales inteligentes a través de las cuales puedes hacer entrevistas, encuestas y formar un buen canal de denuncias. Estas actividades tú las debes de mantener en tu institución, organización, negocio familiar o empresa abiertas 24 por 7, es decir, todos los días del año. Incluso incluyendo el acceso para aceptar los informes a contratistas, a proveedores, a personal que es ajeno a la organización, socios y accionistas. Aquí te dejo este dato que me parece muy interesante y te invito a que te suscribas a nuestro canal para que puedas seguir recibiendo información de primera mano en cuanto a algunas recomendaciones para tener un buen programa de cumplimiento.